Hacer conciencia en cada persona de cumplir con las medidas sanitarias para evitar la transmisión de la COVID-19 es responsabilidad de todos. En el santiaguero municipio segundo frente, esta es una razón que se multiplica en cada sector de la sociedad, respetando las medidas sanitarias con el uso del nasobuco, el distanciamiento social y el lavado constante de las manos, aunque no es suficiente. Un caso muy actual son las colas para la compra de productos de necesidad de primer orden como es el alimento del cárnico, que las personas por más que las autoridades exigen el protocolo, en varias ocasiones no se cumplen, por lo que hay que tomar medidas al respecto, siendo esta una debilidad que puede transmitir el virus innecesariamente. Se trabaja en los centros laborales para el control y la no propagación de esta enfermedad, aunque muchas personas no ganan en conciencia al respecto, y es por eso que se necesita de una disciplina estricta en cada ciudadano. Tal es el caso de los viajeros que llegan del exterior y por más que se les pide el cumplimiento del protocolo, ellos no los respetan y ponen en riesgo a las personas que sí cumplen disciplinadamente las medidas, de ahí el papel de la comunidad en apoyar y hacer conciencia en estas personas. El coronavirus es una enfermedad cuya única cura es el distanciamiento social, el lavado de las manos y el uso del nasobuco, acompañado de la disciplina de cada cual y entre todos se combate de manera efectiva para que usted no se contagie ni se propague este mal. Desde Segundo Frente, John Merabreo Macías, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.